La isla tal y como la conocías, ¡está de vuelta! Te damos la bienvenida al capítulo 3, en el que encontrarás nuevos lugares que explorar y maneras emocionantes e innovadoras de vivir Fortnite como nunca. Para empezar, puedes ganar PS del pase de batalla en otros modos, además de en Battle Royale. Lo importante es que juegues a tu manera para subir de nivel y desbloquear trajes del pase de batalla, incluido el de Spiderman. También hay nuevas funcionalidades que no te puedes perder. Desplázate más rápido y esquiva los disparos de tus enemigos deslizándote y balanceándote. También podrás montar campamentos para que tanto tú como tu escuadrón podáis recuperar salud y almacenar vuestros objetos entre partidas. Además, hay nuevas armas y objetos que te ayudarán a conseguir la victoria magistral. Y algo todavía mejor, la corona de la victoria. No dejes de ganar y que nadie...